Argentinos que se oponen al aborto protestaron el miércoles contra un proyecto que busca despenalizar la interrupción voluntaria del embarazo. El texto fue presentado el martes con la firma de 71 diputados y será tratado en el Congreso por primera vez con resultado todavía incierto. Yo estoy acá por mi hija y por los hijos de los demás y los que no nacieron y la voz que no tienen ellos. Un debate que no se debería dar porque es una discusión que es como discutir la vida o la muerte. Los antiabortistas apoyaron la presentación el miércoles de otro proyecto llamado de protección íntegra de la mujer en condiciones de vulnerabilidad y del niño por nacer, en oposición al de la despenalización del aborto. En Argentina la interrupción voluntaria del embarazo solo está autorizada si la vida de la mujer está en peligro o cuando el embarazo es producto de una violación. Según estimaciones de varias ONGs, cada año muere un centenar de las 500.000 mujeres que abortan en Argentina. ¡Lenar, jueguen, denar, el aborto manda igual!